¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les voy a dejar un par de... ¿Estoy en el baño? ¿Qué hijos de puta? Bueno, no importa. Les voy a dejar un par de videos de acá de las picadas. Del domingo. De las que fui a correr ya hace como dos semanas. Unas lindas tiras las voy a dejar. Así que bueno, disfrútenla. Y... No estamos viendo. Voy a terminar de hacerlo. Chau, chau, chau. 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 Ahí va. Eh, vamos. Contra el bola. Quiero correr. Vamos. La vieja escuela con la nueva. Vamos. 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 ya tenemos el pasaje el duelo de FIA Regata 197 Adelantamiento para la primera tirada De clasificación Se adelanta con el regata por piso Marchuri por pista 1 Adelantamiento para la primera tirada Pintito papá Hasta Pintito logramos todos Uy lo que anda hace pasar Boludo Boludo Me da vos Pintito Lo que suena este boludo Vamos Pintito eh, te tengo fe Ahora ¡Ahora! 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 ¡Vamos, boludo, boludo! Solamente en la clase 4 hasta el momento queda impar. Ingresando... ¡Sí, 92! ¡Uh, boludo! ¡11, 10 regata! ¡2, 10, 92! ¡Basta de ganador de la tirada! ¡Vamos, en la fecha que ya no vamos! ¡Gatón! ¡Se puede estar hablando! ¡Se puede estar hablando! La pista número 1 La pista número 1 La pista número 1 La pista número 1